Esta es la verdad bastante lamentable, revelan clasismo y racismo por entrega de la IFA. A partir de fotos y videos publicados en redes sociales sobre una mujer vendiendo tlayudas durante el evento de entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se destapó una ola de clasismo y racismo, lo cual se hizo a tendencia en las redes sociales. Y es que insistimos, a falta de argumentos, cualquier cosa es buena para la oposición para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo. Aquí vamos a ver los tuits. El primero dice, la base aérea de Shankla Lucía, otra usuaria, no podía faltar las tlayudas en el AIFA, me da tristeza que nunca vamos a ser un país de primer mundo, somos la cultura del tianguis y la garnacha, yo diría a mucha honra. Javier Tello, no, no faltaban detallitos, hablamos de cosas elementales como el agua de los baños, un edificio público donde nadie pudo lavarse las manos, instalaciones eléctricas fuera de norma, el solo ingreso de las tlayudas a la terminal, ponen entendido la seguridad de la terminal. Bueno, primero sí había agua en los baños, está documentado por youtubers, tiktokers y aquí me dicen, estoy viendo que me están diciendo que sí había agua en los baños. Y bueno, el ingreso de las tlayudas a la terminal, la señora estaba vendiendo afuera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.